¿Qué es el diagnóstico de Venezuela? ¿Qué es el diagnóstico de Venezuela? ¿Qué es el diagnóstico de Venezuela? Pueden votar cerca de 20.7 millones de personas. El 6 de diciembre votó el 30.5% de ese registro electoral, con lo cual estamos hablando de que nos hubieran presentado a las urnas de una abstención del 30.5%, lo cual es una abstención histórica. Eso quiere decir que por el PSV, o sea, el Partido Socialista Único de Venezuela, que es el partido del gobierno, de ese 30.5% del total electoral en Venezuela, votado el 68%, algo más del 68%, o sea, 4.300.000 personas. Lo cual nos quiere decir que es el verdadero dato, que no han sacado a la luz, pero que es muy fácil calcularlo, hacerlo con una calculadora. Es de que sobre el total de los 20 millones de personas, 20.7 millones de personas que forman el registro nacional electoral, votó sobre la base, lo que votaron por el gobierno fue el 21%. O sea, que el 21% de los venezolanos votaron en favor del régimen. Por lo cual quiere decir que no votaron, cerca de 14.5 millones de personas no votaron en estas elecciones. Entonces, eso demuestra que quienes apoyan al régimen fueron una minoría, pues, enorme. Segundo lugar, si esas cifras fueran verdad, que no lo son, porque la oposición y los organismos internacionales que también estaban monitoreando el proceso, dicen que la orden, y está comprobado, que la orden dada por el régimen era duplicar el número de votos que se obtuvieran. Con lo cual, si esto es cierto, pues, obviamente, no votó el 21% del total electoral por el régimen, sino que realmente los que votaron fueron cerca del 11% o del 12%. Esa es la legitimidad que le queda al régimen venezolano en esta carta que se jugó de llamar a elecciones el pasado 6 de diciembre. Hay otra información que es muy... Bueno, doctor Eslecenguer, 11 o 12% son los servidores públicos. Claro, a eso me refería yo. Otra información que es muy importante, que además está en un comunicado del grupo político de María Corina Machado, que son especialistas en el tema electoral, siempre lo han sido, es de que ellos hicieron unos monitoreos muy concretos de lo que estaba pasando. Y, por ejemplo, fíjese usted las conclusiones a las que llegaron. En Venezuela había cerca de 2.400 puestos de votación, casi 2.500 puestos de votación. Y nos dan algunos, entre muchos de los datos que nos dan de lo que ellos pudieron observar, nos dicen que, por ejemplo, en el 60% de todas las mesas de votación se observó directamente movilización y acompañamiento con recursos del Estado, llámese ejército, camiones, buses, flotados por el Estado en el 60% de las mesas electorales. O sea, que en el 60% de las mesas electorales intervino directamente el Estado mediante los medios de transporte. De ese 60%, en el 75%, o sea, casi en las dos terceras partes, había presencia de los directores del PSUV, los jefes laborales de las diferentes entidades, ministros, ministerios que estaban acompañando a su gente a que fueran a votar. Pero además estaban presentes quienes manejan y distribuyen los famosos CLAPS, que son los alimentos, que para Venezuela hoy en día pues es un elemento vital. Eso concuerda perfectamente con las declaraciones de hace unos días del señor Diosdado Cabello, previos a la elección, diciendo a la gente que si no votaban no comían. Con eso que les estaba diciendo, que si no iban a las mesas de votación a votar por el PSUV, que estaban directamente controlados por ellos, pues obviamente no iban a recibir los famosos CLAPS, que se ha convertido en una de las principales fuentes de alimentación del pueblo venezolano. Además, acompañado de otra cosa que ya ha sido histórica y reiterada, es que ellos han carnetizado, como todos los regímenes totalitarios izquierdistas, se han carnetizado pues a la mayor parte del pueblo venezolano con una cosa que se llama el carnet de la patria, que es la única identificación que sirve para obtener beneficios o para poder actuar en Venezuela. Entonces también estuvo presente las famosas toldas rojas, donde la gente tiene que presentar el carnet de la patria para poder votar. A pesar de todo esto, de toda esta presión de jugársela completa, pues la votación fue como la que estamos señalando, que es una votación, es un fracaso histórico, y lo único que contribuyó es demostrarle a la comunidad internacional que el régimen no tiene absolutamente ninguna legitimidad. Pero miremos los resultados, porque estas elecciones obviamente eran las elecciones parlamentarias y buscaban renovar el famoso Congreso de Venezuela, Asamblea de Venezuela, que ha sido inoperante y todos sabemos por qué, ha sido una cuestión más que todo emblemática, porque el gobierno y el régimen venezolano nunca la reconoció. El total de miembros del Congreso venezolano en ese momento son 277 puestos o 177 curules las que estaban en juego. Pues el resultado de esa menguada votación llevó, en efectos prácticos, cómo, qué significó eso desde el punto de vista de participación del régimen en el nuevo Congreso, a que el régimen lograra el 91% de los escaños. O sea, que de 277 puestos, el Partido Socialista Único Venezuela va a tener 253 puestos en ese nuevo Congreso. Con cosas tan increíbles como, por ejemplo, los dos partidos tradicionales de Venezuela, Acción Democrática y COPEI, el primero tuvo 11 escaños, COPEI tuvo un escaño, y otros partidos nuevos de Venezuela, el PDE, por ejemplo, tuvo 12 escaños, avanzada de progreso 3 escaños, el cambio 3 escaños, y hasta el Partido Comunista salió golpeado, porque el Partido Comunista obtuvo un escaño en el Congreso. Esto quiere decir que el objetivo que ellos tenían, primero, de lograr una amplia respuesta electoral, de apoyo y de soporte del pueblo venezolano, que vale la pena notar que las anteriores elecciones de Congreso, que fueron en el 2015, la participación fue del 74.5%, o sea que la abstención fue muchísimo menor. En este momento la participación fue del 30.5%, con lo cual cayó esa participación en un 40% con respecto a las elecciones anteriores del 2015. Entonces, no hay legitimidad ni en el número de votos, ni en la participación, y por otro lado se ve el efecto directo que ellos buscaban, de que el Partido Socialista Único de Venezuela, en este caso si ya se convierte en el Partido Único de Venezuela, tuviera el 91% de los escaños del nuevo parlamento. Ese es el resultado. En paralelo hay también que anotar una cosa muy importante, que está en proceso en este momento, y es que la oposición, los que no aceptaron acudir a las mesas de votación, diciendo que eran unas elecciones amañadas, ellos iniciaron a partir del 4 de diciembre un proceso de consulta popular, a través de las redes y a través de los sistemas de consulta directa, durante un periodo que va del 4 de diciembre hasta el 12 de diciembre, en el cual puede hacerse en forma remota, a través de unas plataformas muy serias, que obtuvieron muy controladas, muy monitoreadas, el que los venezolanos pudieran opinar sobre tres temas fundamentales que se sometieron a la consulta de los venezolanos. Ese proceso, que en un principio yo pensé que también podía ser un riesgo mal calculado, en el sentido de que la oposición también se sometiera a una consulta que tuviera muy baja participación, o que pudiera ser intervenida por el gobierno, o hackeada por el gobierno, por la manera como se estaba realizando, los resultados que estamos viendo parecen ser unos resultados distintos. A hoy, aunque no son cifras oficiales porque no las han dado, se calcula que han acudido más de 6 millones de personas a ese proceso de consulta popular. Pero realmente el día importante, que es cuando lo pueden hacer presencialmente, y cuando está establecido que participe la mayor cantidad de gente, va a ser el día 12 de diciembre, con lo cual uno puede pensar que los resultados de esa consulta popular podrían ser unos resultados muchísimo mayores que los 4 millones de votos que obtuvo el régimen, y que podrían ser resultados que si se acercan a los 10 millones de votos, lo que estarían demostrando en forma directa es que la legitimidad no la tiene el régimen, la tiene una buena parte de la población venezolana, con tres preguntas que a mí me parece que también es muy importante saber qué es lo que se le pregunta al pueblo venezolano en esa consulta popular. En primer lugar, la primera pregunta es el cese de la usurpación y elecciones inmediatas, libres y transparentes, tanto del presidente de la República como de Congreso y de organizaciones regionales. En segundo lugar, el rechazo de las elecciones del 6 de diciembre, desconociendo al régimen. Y en tercer lugar, acudir, que es muy importante, a los países y a las instancias internacionales para pedirles colaboración y acompañamiento para restaurar la democracia en Venezuela. Esos son los tres puntos sobre los cuales los venezolanos en este momento están votando. Lo iniciaron el 4, como lo dije, y es muy posible que al ritmo que va, teniendo en cuenta que el día más importante de votación va a ser el 12, pues podamos obtener a estas tres preguntas una respuesta que posiblemente va a duplicar los votos que el gobierno venezolano obtuvo. Esa es la situación en la que va a quedar. Yo diría que habría que esperar el resultado del 12. A partir del 12, cuando se tengan los resultados de la consulta, vamos a ver de eso que el gobierno se inventó y que trató de ver para poder legitimarse a la fuerza, como fuera de lugar, qué resultados va a tener, sobre todo frente a la opinión internacional. Que como yo siempre lo he dicho, doctor Fernando, el gran responsable y el gran culpable de lo que pasa en Venezuela es la comunidad internacional, que de una manera u otra lo ha permitido. Ya en este momento se han manifestado una gran cantidad de países en contra de este proceso electoral, desconociéndolo, declarándolo ilegítimo, y en especial en América Latina, donde también vale la pena mirar unas curiosidades, vale la pena destacar en la OEA, la votación, el número de países que votaron desconociendo, o sea, votaron desconociendo la elección que se había llevado a cabo el 6 de diciembre, en la OEA 21 países se manifestaron en el sentido afirmativo de desconocer esa elección, solamente dos países se manifestaron por reconocer la elección, curiosamente esos dos países fueron Bolivia y México, cinco abstenciones, dentro de las cuales vale la pena destacar, pues ya se está viendo, la Argentina se abstuvo, y le puedo decir una cosa, doctor Fernando, la siguiente Venezuela dentro de América Latina, como están las cosas, va a ser Argentina, se está enfilando hacia allá, y allá muy posiblemente va a terminar la situación en la Argentina, cada vez es más dramática, cada vez es más caótica, con el kirchnerismo manejando el país, y obviamente pasándose por encima de todas las instituciones, y con una economía absolutamente devastada. Y finalmente Nicaragua, que siempre estuvo votando con, obviamente con Venezuela, aparece dentro de los seis países que no estuvieron presentes, las ausencias, como las denominan, no estuvieron presentes entre los seis países que aparece en Nicaragua. O sea que en ese momento, 21 países de América Latina, dicen que no hubo, desconocen las elecciones, que se acaban de celebrar, o sea que desconocen el nuevo parlamento venezolano, y eso ha sucedido también a nivel mundial, la Unión Europea lo ha hecho, lo ha hecho pues obviamente los Estados Unidos, solamente lo han salido a reconocer a nivel internacional de los países grandes, pues los socios del régimen, como son Turquía, como es Irán, obviamente como es Rusia y como es China, y no de manera enfática, sino de manera diciendo que no se podía intervenir, ni se podía opinar sobre unas elecciones de un país que había realizado internamente, y que no se podía intervenir en la situación interna de un país como Venezuela. Pero esa es la situación en este momento. Entonces el resultado es que si todas las dudas que se tenían sobre la legitimidad, todas las certezas que se tenían sobre la legitimidad del régimen, el mismo régimen con el proceso que acaba de montar, pues lo está confirmando en las urnas. Confirmado en las urnas que el régimen no tiene legitimidad ninguna, la consulta popular ya vimos en qué consiste, usted dice que hasta el día 2, el día 2 es mañana, doctor Lesinger. Sí, señor. Mañana, mañana termina. Bueno, ¿y qué hace Leopoldo López en Colombia? ¿Y qué repercusión pueden tener las declaraciones del presidente Duque diciendo que le ayudó a Leopoldo López a escapar de Venezuela? ¿Eso no es una intromisión indebida en asuntos internos de otro país así esté gobernado por una tiranía? A ver, la verdad le digo, a mí me sorprendió que Leopoldo López, con respecto a la primera pregunta, que Leopoldo López estuviera en este momento en Colombia. Es muy posible que por el proceso mismo electoral y por lo que está pasando con la consulta, pienso yo que Leopoldo López de pronto prefiere estar más cerca de Venezuela y de la frontera venezolana por lo que pueda pasar que estar en España. De todas maneras, yo creo que la presencia de Leopoldo López para él mismo pues es, dado el régimen que tiene España, el gobierno que tiene España, pues es bastante, yo diría, incómodo estar allá. Pero bueno, yo creo que eso es lo que está pasando en este momento y por eso llegó a Colombia, pero a mí me sorprendió. En segundo lugar, yo no he escuchado bien oído lo que ustedes presentaron ahorita en el radio las declaraciones del señor presidente, pero yo sinceramente le digo que el reconocimiento por parte de un Estado, de una acción directa de intervención en otro Estado, cualquiera que sea, pues para mí es algo poco exótico. Es decir, en todos los casos se sabe que hay intervención y que se ayuda y que por debajo de cuerdas se ayuden cosas y que se apoya y que está la diplomacia internacional y la presión internacional, pero que esa presión se reconozca directamente de que hubo participación de un gobierno, concretamente de un Estado, en un acto interno para liberar a una persona, cualquiera que sea la persona, buena, mala, regular, la que sea, pues a mí me parece la verdad un poco exótico. Y no sé qué repercusiones pueda tener eso, porque acuérdense que el régimen venezolano no está solo en el mundo. Ellos forman parte de un grupo, de un grupo de países muy importantes y de una filosofía y de una posición política muy importante. Están todas estas organizaciones, empezando por el foro de San Pablo, en que esa declaración y esa aceptación puede tener repercusión, tener repercusión en el sentido, se puede llevar, no sea, de algún enteado, algún tribunal, etcétera, para decir que el caso colombiano está aceptado y comprobado de que hubo una intromisión directa en los asuntos internos de Venezuela facilitando la salida de una persona. Pero, le repito, no oí yo directamente las declaraciones del presidente, pero que me parecen exóticas, extrañas. Bueno, tenga la seguridad de que vamos a tomar esas declaraciones y que se las vamos a hacer llegar para que usted las mire, para que las valore y para que tengamos en lo posible las ideas más claras sobre Venezuela, que es el elemento determinante en la política colombiana y en la vida colombiana. Es que cuando tenemos dos millones de venezolanos acá, algunos excelentes, otros menos buenos, otros muy malos, pues como ocurre con dos millones de personas de cualquier nacionalidad y más personas que salen fugitivas de su país, ahí viene todo, y todo lo mejor y todo lo que no es tan bueno como quisiéramos que fuera. Pero dos millones de venezolanos son un factor importante para la vida de Colombia en estos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!